¡Hola! Los saluda Alexandra Afano, aquí saludándolo desde Miami, Florida con los últimos desarrollos, las últimas actualizaciones de inmigración. Lo primero es que tengan en cuenta, por favor, les voy a colocar en pantalla lo que es un blog que me llega, un email periódico que me llega, que resume las noticias de inmigración. Como miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, American Immigration Association, cada varios días, una vez a la semana aproximadamente, nos llega, Today's Top Immigration Items. Estamos viendo fecha julio 7, 2021 y que aún siguen muchas personas atrapadas en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos a raíz del desorden que se ha provocado por las prohibiciones de viaje, la crisis de salud que estamos atravesando y aunque el presidente Biden y la administración del presidente Biden han luchado y tomado medidas para abrir las fronteras y terminar con las prohibiciones de viaje, aún sigue caos con respecto a las embajadas, departamento de Estado, los consulados. Hoy estuve consultando la embajada en un país latinoamericano y aún siguen suspendidos los trámites de visas no inmigrantes y están atendiendo casos de manera muy limitadas. Limitadamente le han puesto ciertas prioridades a lo que es cómo atienden en las embajadas y entonces le han puesto Immigrant Visa Prioritization, si ven en pantalla, esto fue publicado en abril de este año y le están poniendo como una jerarquía de cómo van a atender los casos. Veamos cuatro categorías. Número uno, los casos de adopción, a los que son familiares inmediatos, a los que son menores de edad, que pueden llegar a ser mayores de edad y quieren inmigrar por adopción, le están dando prioridad también a ciertos casos de inmigrantes especiales de Afganistán, Irak y otras visas EB4, que es la categoría misceláneo que abarca ciertos inmigrantes especiales, Special Immigrant Visas, categoría número uno. Categoría número dos, las visas de residencia para familiares inmediatos, los padres, cónyuges, hijos menores de ciudadanos norteamericanos. En el caso de padres, el hijo ciudadano tiene que haber cumplido 21 años. Y en la categoría dos también tenemos los que están regresando a los Estados Unidos como residentes y parece que están en trámite consular para concluir su visa de inmigrante, lo equivalente al ajuste estatus si estuvieran dentro de los Estados Unidos. Pero estando en el exterior, le están dando prioridad de segunda categoría a los que estén tramitando sus residencias por proceso consular. Número tres son Family Preference Immigrant Visas, que sería F1, hijos mayores solteros de ciudadanos. F2A, hijos menores y cónyuges de residentes. F2B, hijos mayores solteros de residentes. F3, hijos mayores casados de ciudadanos. Y F4, hermanos, hermanas de ciudadanos. Son las categorías familiares preferenciales que están en la categoría número 3 para que sean atendidos en las embajadas o consulados del Departamento de Estado en el exterior. Categoría número 4, toda otra categoría de visa inmigrante que puede incluir visas por empleo, visas de inmigrante por empleo y también las visas de inmigrante por lotería de visa. Muy importante consultar la tabla de frío. Prioritización de visas de inmigrante en las embajadas y cómo van a operar las embajadas. Y les estaba contando, las visas no inmigrante siguen suspendidas. Están atendidos ciertas visas de estudiantes, pero las visas de mayor parte no inmigrante siguen suspendidas. También tenemos cambios en lo que es el proceso de asilo. Hemos visto cambios en los procesos de asilo. Ciertas regulaciones y reglas se han cambiado. El presidente Biden se ha anunciado a favor de eliminar Migrant Protection Protocols, que es el proceso donde los que aspiran a asilo los hacen esperar en México. Migrant Protection Protocols han sido suspendidos, cancelados. Sin embargo, hay algunos que están en curso. Migrant Protection Protocols. Y si pueden, si pueden, no tengo que poner Migrant Protection Protocols. Thank you. And there we go. Homeland Security anunciando en enero del año 2019 que es Migrant Protection Protocols. Los hacen esperar en México. Los que quieren aplicar asilo y por la supuesta crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos con México, ponían a esperar en el exterior a los que aspiran al asilo en los Estados Unidos. Ahora, en junio de este año, 24 de junio, se anunció que el Migrant Protection Protocols se descontinuaría, pero podrían continuar en ciertos casos de ciertos individuos que fueron inscritos en el sistema de MPP antes de cierta fecha. Y les recomiendo que consulten esta página de Homeland Security, Migrant Protection Protocols, que ha cambiado, fue instituido, ya vimos en el 2019, pero sabemos que el primero de junio, 2021, el programa fue terminado por el Department of Homeland Security. Pero sigan viendo que ciertas personas pueden seguir elegibles para personas muy limitadas. Ahí vemos los que están ya en proceso de corte o los que en los procesos de corte fueron terminados antes de que se logre una decisión del juez de inmigración, o los que fueron deportados en ausencia por no haberse presentado a MPP, a la audiencia con el juez. Y eso nos recuerda otra noticia, que hubo una jurisprudencia en estos días, en ausencia, los que fueron deportados en ausencia, en otras palabras, no se presentaron a la corte porque por X o Y, supuestamente muchos en México no pudieron presentarse porque sufrieron peligro a sus vidas y su seguridad, algunos, escuché decir, fueron hasta secuestrados. ¿Qué resulta? Resultó que terminaron con una orden de deportación. Sin embargo, vemos que lo que se les pasó la corte por haber sido, por X, varias, un sinnúmero de razones que puedan incluir que fueron secuestrados o tuvieron, fueron bloqueados por razones de seguridad. Hubo litigio y el litigio determinó que ciertas personas que fueron deportadas en ausencia pueden reaplicar a sus casos de asilo, aunque fueron deportados en ausencia y que esto fue un desarrollo de los últimos días, que las órdenes de deportación se revocan a los que fueron deportados por ausencia. Pueden ser revocadas, no tienen que ser, pueden ser. Y les recomiendo que se mantengan al tanto de esos cambios. Y por ahora veo que ha sido unos meses de poca actividad en el campo de inmigración en el Congreso norteamericano. El presidente y la rama ejecutiva también han estado luchando con la vicepresidente Kamala Harris visitando El Paso, otros quejándose que ella solo fue porque el expresidente Trump también tenía programado visitar la frontera. Y otros también se quejan que la vicepresidente Kamala Harris no llegó a la frontera como tal, solo llegó a un centro de detención en El Paso, que queda a una gran distancia de lo que es la frontera donde la crisis migratoria se está desenvolviendo en la frontera. Quiero que tengan en cuenta que estamos en el verano, el Congreso va a estar en receso y estamos esperanzados que cuando se reconvoque el Congreso en los próximos meses pueda haber una propuesta auténtica migratoria, una reforma integral a la cual nos podamos acoger. Les agradezco, ha sido un placer compartir con ustedes, un gran honor. Alexander Alfano, reportando Paralegal Institute of the Americas. ¡Gracias!